¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su aguapanela? ¿Qué buenas arepas las que prepara doña Rufiela? ¿Qué tal el ajía con el frío de la mañana? ¿O el sabor de la pata que traje fresquita ayer en la sabana? Discúlpeme si interrumpo su desayuno Pa' salir de los frutos este es el momento más oportuno Dígame usted si conoce la molienda O el azúcar y son una bolsa que le compran en la tienda Y cuéntame ¿Qué sabe de su tierra? Cuéntame ¿Qué sabe de su abuela? Cuéntame ¿Qué sabe del maíz? ¿O acaso olvidaba sus antepasados y su raíz? Dibújeme el árbol del cacao Mientras se toma ese chocolate con pan tostado Dígame su merced Dígame su merced ¿Qué sabe del asado? Ese es el que le trae usted las ovidas al cucharón Y cuéntame ¿Qué sabe de su tierra? Cuéntame ¿Qué sabe de su abuela? Cuéntame ¿Qué sabe del maíz? ¿O acaso olvidaba sus antepasados y su raíz? Venga le cuento los cuentos del huerto y de la malanga La yuca, la yota, los chontaduros La quinoa, las abas y la guatila Le traigo el guandú, las arracachas y la calabaza Le traigo guineos también, chachafrutos y unas papitas en la mochila Ay, perdón, señor, por ser yo tan imprudente Es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes ¿Pa' qué va usted querer saber sobre el arao? Si allí en la esquina lo encuentra tuítico en un papel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!